Son las 6 de la mañana y 28 minutos. Colombia es un país condenado, lamentablemente, a girar eternamente en torno a los no pocos momentos violentos de su historia, sin lograr la suficiente verdad ni la suficiente justicia que le permitan una verdadera reconciliación con el fin de pasar la página y mirar hacia el futuro. En las últimas horas, esto que acabamos de escuchar es la conmemoración del robo de la espada de Bolívar, de la toma del Palacio de Justicia y del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, fueron una muestra de esa realidad que afrontamos los colombianos y que como sociedad estamos en la obligación de cambiar. Sobre el robo a la espada de Bolívar, mito fundacional de la guerrilla del M-19 y que fue cometido el 17 de enero de 1974, hace 50 años, la polémica giró en torno a las voces que consideraron que un acto convocado por el Ministerio de Cultura, en el que llamó a resignificar lo que calificaron como recuperación y no robo de la espada, podría ser considerado una apología a la lucha armada, lo cual fue negado por el ministro Juan David Correa. El otro escenario de confrontación política y mediática se produjo por cuenta de la decisión que acabamos de escuchar del Ministerio de Defensa de retirarle las condecoraciones que había recibido el excomandante de la Brigada 13 del Ejército, el general Jesús Armando Arias Cabrales, por haber sido condenado por el holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, aunque el presidente Gustavo Petro defendió esa decisión argumentando que se hizo con base en un decreto del año 2015, la coincidencia de la determinación con los actos conmemorativos del robo de la espada de Bolívar por parte del M-19 y con mensajes del jefe del Estado a través de redes sociales, catalogando la toma del Palacio como una demanda armada, relativizando la responsabilidad del grupo guerrillero al que él perteneció, llevaron a que sobre todo desde sectores políticos opositores lanzaran duras críticas en su contra. Para completar el complejo panorama de conmemoraciones de actos violentos, este miércoles se cumplieron cinco años del atentado terrorista cometido por el ELN contra la Escuela General Santander de Bogotá, en el que fueron asesinados 22 cadetes en medio de las voces de unas familias denunciando no solamente impunidad, sino también ausencia de una reparación efectiva por parte del Estado. La conclusión a la que podemos llegar, luego de recordar estos tres episodios violentos de nuestra historia reciente, es que las heridas siguen vivas, porque ninguno de los actores responsables de estos terribles crímenes ha dicho la verdad, ni tampoco ha pedido perdón a sus víctimas. Ni el M-19 al que perteneció el presidente Petro, ni el ejército al que perteneció el general Arias Cabrales, han hecho un necesario acto de constricción por la toma y retoma del Palacio de Justicia, y mucho menos el ELN ha hecho lo propio tras el atentado a la Escuela General Santander. A eso hay que apuntarle, y podría ser una buena idea para incluirlos dentro de la paz total del presidente Petro.